¿Qué quieres conmigo? y un pedacito de mami que es lo que quiere el negro y lo grande que me dice pero que ha atrevido el negro que ha atrevido, que lo quiere el negro malditos negros, todos quieren lo mismo y negro ok, esto no está en sellado me salí del libreto, perdóname Marlene pero tú sabes que así soy yo si yo no hago de las mías y hago un tema como verdad, no soy verde vamos, vamos, quédate en Laura que te vamos ahí y tú vas cantando con nosotros, salgan y mozana ok, aquí muy bien muy buena, muy buena muy buena a mi gente que está nervioso quiere pedirle, sigo a veces en la misma casa abrazo a mi gente que está nerviosa y ya veo como que cabeza en el medio de mi casa a mi gente que no lo tiene a mi gente que no lo tiene a mi gente que no lo tiene sí se lo vio en la miedo a mi gente que no lo tiene a mi gente que no lo tiene a mi gente que no lo tiene protépetulo no lo tiene pero se va a decir en la misma casa a mi gente que no Schluss yo te de thereto ya veo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!